Vamos con lo que nos pongo. Mira, se nos vienen eventos grandes entre esos... ¡Lacuna! 2017. ¡Lacuna! 10 de noviembre. Pero también se nos viene el REC y también se están haciendo side show. De hecho, estaba programado un side show para mañana. No, para el día sábado. Para el día sábado. Para el día sábado estaba programado un side show, ¿cierto? Un show previo a REC. El Laraquete, pero lamentablemente se suspendió. Pero eso no quiso decir que no va a desarrollarse. Bueno, mañana va a ser este show, va a ser en la Costanera Lenga, para que ustedes vayan a disfrutar de este espectáculo, ¿cierto? Y por qué se dio las razones de por qué no se iba a hacer el Laraquete este día viernes, porque iban a haber actividades en el ámbito religioso de Bastián. Así que por eso se suspendió. Qué lindo respetar eso. ¿Cierto? Hay que respetar. Oye, estamos escuchando Los Tenchos en Piedra. Los Tenchos en Piedra van a estar ahí. Y queremos saber un poco más. Adivina quién está con nosotros. ¿Quién? Bastián Grañas, que está aquí con nosotros. Iba a conversar con nosotros. Y Víctor Bascur también. ¿Víctor Bascur va a entrar igual? Sí, pues. Los dos, adelante, por favor. Sí, yo vengo acá luego. Vengan para acá. Y claro, teníamos que traer acá personas que saben muy bien de qué va este evento. Y todos los detalles acá los traen. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Bien, muy bien. Bueno, no puedo evitar de mencionarlo, pero qué buena bolera, amigo. La muestra, ¿no? Sí, bucas. Sáquese la ropa. Lo que pasa es que quiere que se saque la ropa. Son bucas en Concepción. Ah, ¿es la misma? No me voy a querer que se saque la ropa acá. ¿Es la misma? Ahora no. Exactamente, que la compramos juntos. ¿Qué va a comprarla juntos? Oye, aprovechamos un saludo para Peña Cartes y su marca Fantasma. Fantasma. Muy bien. Apoyando. Un gran marco. ¿Están buenas las poleras? Están buenas, ¿no? Se falta así. Sí. Están buenas las poleras. Voy a decirle que no están peli. Es polera. Sí, porque están muy blanquitos, pero igual están bien. Sí. Sí. En contraste blanco, negro y negro blanco, se puede ver. Ese polerón está pintado. Oye, pero hablemos un poquitito de lo que se viene. Side Show de El Rec. Se cambiaron un par de cosas, la cosa igual va. Así que si tú estabas dispuesto a ir a ese evento, no te lo pierdas. Ahora se viene la información fidedigna, la información que vale. La real. La definitiva. La real. A menos de que cambie todo y llueve mañana. Esperemos que no. El Rec estaba pensado para que fuera el sábado en la raquete, como están diciendo ustedes. Pero va a llover el sábado, va a llover el sábado en la raquete, va a llover el sábado en Concepción. Y nuestra alternativa era hacerlo el viernes. El viernes, por algún asunto municipal, el alcalde prefirió no hacerlo ya. Se respeta su decisión. En todo caso, el año pasado ya habíamos hecho un side show en la raquete. Muy exitoso. Y se cambió a Lenga. Mañana, desde las 16 horas en Lenga, así que la gente puede ir a almorzar en Lenga, como es tradicional en nuestra región. Vayan con sus hijos, porque hay espectáculos para chicos y grandes. Mira, ¿qué espectáculos para chicos vamos a encontrar? Aparte de todo esto, como yo les decía, a las 16 horas, con una compañía de teatro, que precisamente va a ser teatro infantil. La compañía se llama Teatro Plan. Es una compañía de teatro que va a ofrecer una obra para niños. Entonces, ideal que vayan los papás con sus hijos. Es teatro infantil. Teatro infantil. Oye, es importante cuando se hacen estos eventos y se les da también la posibilidad a los más pequeños para divertirse. Entonces, ahí usted va sin culpas. Si es que aquí le ven familia, todos van a poder disfrutar de un buen show. Sí, eso me estoy alargando mucho, disculpa. No, pero no importa. Hay que darle la info. Eso es importante porque el REC, si ustedes se fijan, las ediciones desde el 2015 en adelante siempre ha tenido música para chicos. Es un espectáculo. El REC nosotros lo vemos como un espectáculo para toda la familia. De hecho, siempre ponemos en las redes sociales del REC adultos mayores en el público, entre esas 50.000 personas que se juntan cada año, pasándolo bien. Cabros muy chicos y jóvenes como ustedes y adultos como yo. Lolo. Sí, y a la adulta le mando. Igual cabe mencionar que las bandas de Arauco y Leo que van a tocar en el REC que se va a hacer la raqueta, igual van a tocar acá. Ok. Que es Fena, se llama, y ¿qué hace? Ahí está el torfeo. Feno y ¿qué hace? Exactamente. Así que igual lleguen tempranito para que puedan ver las bandas, el teatro y todo lo que va a haber desde las cuatro. Bueno, y no le quitemos mérito a Mantarraya, por supuesto, porque aquí el hombre... El representante. El representante. Sí, siempre me mandan a mí, los tres están... se quedaron en sus casas. Saludos igual para ellos. Ah, pero igual bien comprometido ahí con el proyecto. Sí, pues obvio. Voy a todas, ¿no? A quién le... Oye, aprovecha de darle el dato a la gente también que vas a estar tocando en el Salesiano. Sí, pues que... Además, va a estar el REC ahí. Esta es la historia, lo que pasa es que como antes el REC se iba a hacer el sábado, igual nos habían invitado a la tocata del Salesiano que... Claro. Que estaba ahí promocionando antes, pero ahora como lo ocurrieron para el viernes, podemos tocar, así que... ¿Cómo se puede? Vamos a tocar igual... Alinearon los planetas. Sí. Las constelaciones. Bacán. Así que... no sé a qué hora empieza más o menos, pero yo creo que igual... A las tres de la tarde. A las tres de la tarde van a tocar varias bandas de colegio. Sí. Y después vamos a estar tocando nosotros, Julia Smith, Los Planetas No, y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero... Vayan a darse una vuelta igual, va a estar súper bueno. Va a estar entretenido. Y además que es una organización de varios colegios, por lo que me contaron, así que... Vayan a apoyar ahí la comunidad de colegios de Cosa. Buenísimo. Lo importante es recordar, cierto, de que este Saleshow y que va a ser el sábado de la raqueta, va a ser mañana, día, viernes, feriado. Justo. Igual, buen día, pues. Súper. Buen día. Y en un lugar, como decíamos, familiar, cercano, se puede llegar en micro. Así que hay que programarse bien nomás. Yo me imagino que va a ir a la gente. Muchacay. Exactamente. Muchacay 71. Sí. Muchacay 71. Y otra aquí no me acuerdo. No creo que uno llega a ninguna. Hay otra más. Sí. Y a eso. Ahí vamos a ver aquí. Y lo importante es programarse, sí. Yo creo que... Acuérdense que es feriado, anda menos transporte público. Claro. Que vayan con tiempo. Oye, una cosa que quería decir, para que no me reten después, la importancia de que esto, que el rec no solamente se hace en concept. Nosotros lo hemos ido tratando de centralizar, esto ha tenido varios side shows, se han hecho en Ñuble, en la provincia de Arauco, en la provincia de Bio Bio, esta vez toca en otra comuna de la provincia de Concepción. El próximo mes, 25 de noviembre, en Antuco, va a haber otro side show rec. Y luego, en marzo, ya el rec que todos conocemos, que son dos días, ¿no es cierto?, en el Parque Bicentenario de Concepción. Clásico. Sí. Oye, importante también recordar que para la gente que vaya a este side show, que por favor, mantenga el orden y la limpieza, que es algo que nosotros siempre repetimos, pero que nunca está de más, sobre todo en Caleta Lenga, que está linda, que está cuidada, que la traten de cuidar las personas que viven allí y también las que van a visitar, que esta no sea la oportunidad que se deje de hacer. Nosotros tenemos una súper buena experiencia del año pasado en Laraquiete, subimos nuestras redes sociales cómo se veía la playa al día siguiente, a las 10 de la mañana, estaba impecable, mucha gente se llevó su basura y lo que nos cansaron a llevar lo limpiaron los recicladores y recolectores de basura. Así que esperamos el mismo comportamiento de la gente que vaya a Lenga, porque lleven sus bolsas, se lleven su basura y compartamos todo en orden. Es súper importante señalar que el rec en todo su historial nunca ha tenido un detenido, nunca ha tenido una pelea, pese a que se junta mucha gente, muchísima gente, no tiene delitos, así que hay que preservar ese espíritu de que nos podemos juntar miles de personas en un evento gratuito, familiar, transversal, donde no importa lo que piensas y disfrutar y si es que quede una embarga. Muy bien, muy lindo pensé. Buenísimo. Oye, y aparte que nosotros lo destacamos y no solamente nosotros como programa nos sentimos orgullosos también de que la mayoría de los eventos en la región siempre son como con ese tono, son bastante relajados y la gente bastante limpia también. Vienen muchas bandas de otras regiones y les llama la atención eso, como la gente es mucho más limpia. Así que si usted está escuchando este mensaje en este momento, por favor, no vaya a desteñir, lleve sus bolsas, las mismas bolsas donde compró sus víveres, que ahí mismo pone la basura, por favor. Y lo mejor de todo es que viene con menos peso, porque se consume lo que se lleva. Si usted compró esa basura, esa basura le pertenece. Llévesela. Llévesela. Chiquillos, muchas gracias por la visita, por contarnos el orden nuevo de las festas para que la gente no se equivoque. Y ahí nos estamos viendo, pues. Que le vayan muy bien, mañana el pasado. Gracias. Y hablando, cierto, de consejos también de ordenar la basura, de que usted la tenga en el lugar, porque también tiene que darle otro consejo que también tiene que tomar atención. Un consejo que tiene relación con la música, tus audífonos y...